¿Qué es la poesía? La poesía debe de leer esta poesía muy revelada y muy propositiva. Y por otro lado, también para de alguna manera ayudar a Alberto Cabral en su tragedia, porque realmente necesita mucha ayuda. La poesía debe de leer esta poesía muy revelada y muy propositiva. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.